La Internacional Pulum Pulum La Agrupación del Nuevo Milenio Dos patadas y mordidas A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buen Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta la cumbia bien bailada Con una negra retrechera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lado Bailar bien apretado con una negra bien sabrosa Pulum 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 A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buen Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta la cumbia bien bailada Con una negra retrechera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lado Bailar bien apretado con una negra bien sabrosa La Pulum Pulum Sin competencia Y dime si no es verdad La cumbia mucho mejor Y dime si no es verdad La cumbia mucho mejor Porque eso de trabajar A mi me causa dolor A mi me gusta gozar Y con la Pulum bailar A mi me gusta gozar Y con la Pulum bailar Y con una negra buena Me pasa una noche entera Y con una negra bien sabrosa 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 Y con una negra bien sabrosa